Hola a todos, ¿cómo están? Con el profesor Facundo Píriz vamos a intentar retomar lo que habíamos planteado en el primer encuentro cuando estábamos hablando sobre la crisis de 1819-1820 y el comienzo de lo que para algunos, no para todos, fue la feliz experiencia de Buenos Aires. Una de las cosas que había planteado Facundo, que a mí me quedó resonando después durante varios días, fue esto de cómo Buenos Aires, cuando empieza a separarse después de 1820 del resto de las provincias del interior, ya no tiene que enviarle dinero a nadie, decía Facundo, ya los ejércitos no dependen de Buenos Aires y me parece que la derrota que sufrió Buenos Aires en manos de los caudillos del litoral, en el caso de Ramírez y López. Así bien al principio fue un fracaso rotundo para Buenos Aires, tener que aceptar las condiciones que los caudillos impusieron por las armas, creo que generó también, me parece, como efecto contraproducente, que los porteños empezaron a darse cuenta después, que fue el comienzo de una gran oportunidad, digamos, ¿no? Es decir, fue el comienzo de una etapa que no tenían pensada, porque hasta ese momento recordemos que el intento de Buenos Aires es mantener la centralidad, ¿no? Esto es decir, bueno, me pongo como cabeza de Estado y empiezo a aglutinar de nuevo a las provincias que antes dependían de Buenos Aires como capital del virreinato. Como eso va a fracasar y después, por la victoria de los caudillos del litoral, Buenos Aires se va a encontrar sola, todo ese intento de proyecto de centralismo, incluso con la constitución del XIX, va a quedar por tierra. Y ahí se va a abrir una nueva oportunidad para Buenos Aires, me parece, de empezar a crecer sola. Y la elite porteña se va a dar cuenta de eso, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, que me parece que es lo fundamental de ese periodo. Y van a empezar a abrirse camino, sobre todo a partir de la expansión ganadera, digamos, ¿no? La expansión ganadera, la frontera, le va a generar a Buenos Aires muchísimos beneficios que van a estar a lo largo de todo el siglo XIX. Ahí te interrumpo con esta cuestión que es muy interesante, porque Buenos Aires lo que tenía, más allá de todo, era que tenía una robustecida clase, por lo menos económica, en términos mercantilista, y tenía, digamos, una relación muy aceitada con el marco de lo que sería la exportación primaria. Entonces, lo que comienza a suceder en este marco, lo que comienza a suceder, es como que se da el viraje de los intereses, o sea, se empieza a cambiar un poco la rotación económica, se empieza a expandir el interés económico en lo que sería, vamos a llamarla de hora en más, con el término técnico del siglo XIX, es la campaña, que sería el ámbito rural de Buenos Aires, y comienzan a darse cuenta que se puede dar una relación entre estos ex viejos, si se quiere, entre comillas, comerciantes que habían estado en el ala de lo que había sido el comercio del Imperio Español, un poco trastocada su relación con esta situación, con el librecambismo propuesto después del X, y mucho más profundizándose en esta primera, en esta segunda década del siglo XIX, y ya en este punto, como con muy aceitar relaciones al extranjero, plantear esta situación donde es necesario un orden para poder generar esta situación del comercio. Y acá donde surge, creo yo, esta idea donde Martín Rodríguez es apoyado, no solamente viene de la campaña justamente, no solamente viene sostenido por elementos de la campaña, en el caso típico como en el de Rosas, y algunos hacendados de la campaña, sino que también en el centro, digamos, en Buenos Aires, también lo empiezan a ver con buenos ojos, porque proponen esta situación del orden, que es lo importante para este marco. Sí, bueno, yo creo que también me parece que ahí es como un preludio de lo que va a venir después, porque es un jefe militar que llega a la gobernación, con el apoyo de las milicias rurales, es decir, con el apoyo de la campaña, que ya había ganado protagonismo en los años anteriores, pero cada vez va a ir demostrando que la campaña tiene más peso en términos de fuerza militar incluso, ni que hablar económico, ¿no?, en relación a Buenos Aires. Vos decías esto de la búsqueda de un orden, y me parece que ese orden que se tradujo, se plasmó en el partido del orden, va a intentar dotar de ciertas características súper particulares a Buenos Aires a través de lo que nosotros conocemos como las reformas ribadavianas. Ese es otro dato interesante, porque para mí, vos fijate que también que, si nosotros tenemos que pensar en la figura, es bastante disociativa la situación, porque tenés de repente un ribadavia, que bien lo vimos al principio de todo este fenómeno, entre el 10, viéndose, digamos, hacia atrás de la línea de los morenistas, hacia los centralistas, también, bueno, en su participación como ministro de Gobierno y Hacienda del primer triunvirato, este triunvirato que es derrocado por el motín del 8 de octubre del 12, con San Martín a cargo y Zapiola también, y surge como una, bueno, después a sus relaciones diplomáticas, que a mí me parece que va a generar toda esta formación que tiene en el marco de lo que nosotros vamos a empezar a charlar ahora, con el liberalismo en la práctica política rioplatense. Y un personaje también, como yo decía, esta cuestión que es disociativa, porque tenés un Martín Rodríguez proveniente de la campaña, no con esto lo estoy tildando peyorativamente de nada, sino que justamente viene de un ámbito totalmente diferente al que va a surgir ribadavia, que es básicamente un producto más del corte universitario, intelectual, o sea, viene por ese camino, mismo los que lo rodean, aquel grupo de los ribadavianos, poeta, Julián II Agüero, se me ocurre, Valentín Gómez, un montón de personajes que empiezan a estar en la atmósfera ribadaviana que van desde el lado del punto más académico, si se quiere, no lo veo tanto la situación como Rodríguez, pero sin embargo, acá como que yo, lo que se puede entender es que cada uno va a lograr su objetivo, desde las instrucciones ribadavianas, que nosotros vamos a ver después en el marco de estas reformas que van a implementarse para lo que sería Buenos Aires, y Rodríguez también porque va a lograr conformar el orden y realmente una reactivación económica de la provincia, que es lo que necesitábamos. Sí, yo creo que esa reactivación económica de la provincia va a ir de la mano de esas reformas, digamos, ¿no? Lo que buscaban un poco esas reformas es, de alguna manera, visto hacia la lejanía desde acá, obviamente, ¿no? Pero esa idea que tenía ese grupo, que vos decís, el grupo ribadaviano, es la idea de modernizar un poco Buenos Aires, ¿no? Y eso se va a hacer, sobre todo, creo que hay un elemento que es fundamental, que es terminar con las instituciones del antiguo régimen, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso del cabildo, es decir, la suspensión de los cabildos de Buenos Aires y Luján va a tener que ver con tratar de separarse un poco de esa tradición colonial que implicaba la figura del cabildo. Además de que el cabildo había sido durante esos años una figura donde se había caracterizado por el asambleísmo, por la participación popular, o en realidad, digamos, por cómo la élite, a través, gracias a la participación popular, logró dirimir sus fuerzas en el marco de la facultad del cabildo. Y bueno... Yo lo que tengo es una visión también alternativa a esta situación de la supresión de los cabildos. Por supuesto que sí, es como el último gran vestigio del pasado colonial virreinal, ¿no? En el río La Plata. Pero en segunda instancia también es muy interesante ver que el cabildo, siempre en función de cualquier convulsión, tomaba así, o sea, o se armaba en el marco de los cabildantes, esta situación de autodenominarse el poder ejecutivo de la provincia, ¿correcto? O autodenominarse aquel que va a designar la norma y la ley. Y esto también es una situación compleja, porque entonces, frente a cualquier cuestión de efervescencia o que hubiera algún cambio del tipo social, el cabildo se iba a poner nuevamente en el gobierno, al justamente eliminarlos y suprimirlos, ya esa perspectiva no aparece más. Tal cual. Creo que también va camino a lo que charlamos la vez pasada, esta idea del republicanismo, esta idea de la representación más amplia. Y ahí tenemos, por ejemplo, que para mí el año clave es 1821, que es cuando se viene el aluvión de reformas. Y entre ellas una reforma que para mí marca también, va de la mano en el cabildo, que tiene que ver con la ley electoral de 1821. Sí, una ley que en principio cuando vos la mirás, así a primera vista, aparece como una ley súper universal, digamos, ¿no? Como una ley pionera casi en Sudamérica, que obviamente, digo, universal para aquel contexto, no incluye a las mujeres, entonces medio paradójica esa idea de universal. Pero, digamos, vos para poder votar tenías que ser hombre libre, ¿no? Mayor de 20 años. Y no había otro requisito. Pero para poder ser elegido, para que a vos te elijan, ¿no? Como elector tenías que ser mayor de 25 y tener propiedades o bienes, ingresos anuales. Entonces, ahí un poco se hacía como un cuello de botella, porque si bien en términos, digamos, en los papeles todos podían votar, todos los hombres libres podían votar, después no todos los hombres libres podían ser elegidos, ¿no? Y en la campaña también está esta cuestión disociada, vuelvo con la palabra hoy muletilla, disociación, donde aparece la representatividad también del elector. O sea, que puede elegir otro que no sea el que realmente elegía. O sea, puede ser el tercero que elija. O sea, también surge como toda una situación media empantanada. Pero yo creo que es un inicio... A ver, en el marco de los liberales, plantean que todas las reformas ribadavianas que nosotros vamos a tratar de ver en este poquito tiempo, fueron exitosas. Pero el tema que son exitosas, ¿para quién? Bueno, ahí hay algo importante. Digo, por ejemplo, en el caso de la ley de sufragio de 1821, una de las cuestiones que se van a discutir es quién es un hombre libre y quién no. Digamos, ¿no? Es decir, votan todos los hombres libres. Bueno, a ver, ¿quiénes son libres? ¿Los jornaleros son libres? ¿Los dependientes son libres? ¿Los peones son libres? ¿Quiénes sí y quiénes no? Y eso quedaba en manos de los que controlaban la mesa electoral. Entonces, muchas veces, digamos, decidir si alguien era libre o alguien no lo era, tenía que ver con la simpatía que tuviese la mesa electoral para con las personas que iban a ser votadas, ¿no? Como electores. Entonces, eso también es medio relativo. Ni que hablar del caso de la ley de Fiteusi, digamos, que es la reforma ribadaviana económica por excelencia, ¿no? Yo ahí te interrumpo, ¿eh? Porque ahí te interrumpo porque yo también considero que hay otra que va de la mano de la economía, capaz que antes de la observación económica de la situación de la tierra de Buenos Aires, que tiene que ver básicamente con el retiro de la oficialidad militar, correcto, la reducción de estos cargos militares, y también la reducción de los cargos milicianos, hacia el interno de la campaña. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir, lo que charlamos hizo, con lo que arrancaste hablando, esta situación de tener que sostener ejércitos, que ahora básicamente Buenos Aires los visualiza como innecesarios, ya no lo tienen. Entonces dice, bueno, suprimámoslo. Por supuesto que a posteriori vamos a ver que, digamos, entre comillas es un error, ¿no? Frente a un escenario B, es complicado. Pero ahí tenés un error, porque eso yo lo que te digo, robustece fuertemente las arcas porteñas. Y es el primer paso de decirse, epa, solo estamos mejor. Podemos hacer más. Por eso sí, después, la ley de enfiteosis, que en realidad está amparada, y yo creo que también emparejada, con la situación del prestito pedido a la Baring Brother, ¿no? Que tiene que ver, hay una relación lógica en esta situación. Después, bueno, la charlaremos. Pero sí, lo de la ley es complicado, es bueno para interpretar. Sí, justo retomo eso último que decís vos, que para hacerlo bien sencillo, es para poder tomar el préstamo de la Baring Brothers, el Estado necesita poner en garantía algo, digamos, ¿no? Y lo que tiene para poner en garantía son las tierras públicas. Entonces lo que hace el Estado es expandirse hacia el sur para tratar de ganar esas tierras, y una vez que tiene posesión sobre esas tierras, las pone en garantía para poder obtener el préstamo de la Baring Brothers, en ese contexto. Pero acá viene el truco. Para que las tierras no queden, digamos, como si fueran así, al estilo, a la buena de la nada, se empiezan a dar, a lo mejor que es el colonato, a armar pequeñas colonizaciones territoriales, pero básicamente a ciertas personas, que van a ser aquellos por un mínimo canon, que es básicamente para poner a trabajar la tierra, para la carga impositiva, para la exportación, y esto va a generar que no haya lo que uno podría llegar a pensar en términos de otras realidades, un cambio de la economía, digamos, incorporando al tránsito económico a un montón de personas que pueden acceder a alquilar estas tierras para poder producirlas. Sino que no, va a ser reducido en un mínimo grupo, por lo general muy vinculados a la política riodadiana, que se van a quedar con grandes extensiones de tierra y ellos justamente van a terciarizar este alquiler para que tengan otros productores que van a producir la tierra realmente, pero con la situación de que nunca van a tener la ganancia por el mínimo canon que pagaban estos grandes tenedores de las concesiones, los que tenían las concesiones, y esto también va a generar una situación que después, más adelante, vamos a ver que tiene un correlato cuando se venga la rebelión de los libres del sur o en adelante. Yo siempre voy hacia adelante pensando. Incluso yo pensaba en esto, de cómo hay que tener posesión, un poco presencia del Estado en esas tierras que se le van ganando al indio, se van fundando pueblos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en 1823 se funda Tandil, digamos, por iniciativa Martín Rodríguez, se funda Tandil y así se van fundando un montón de otros pueblos que son en principio fortines, ¿no? Si se pone una guarnición militar en ese lugar justamente para proteger la llegada del malón y proteger a los propietarios, porque también esa es la otra cuestión, digo, muchos de los que financian esas campañas hacia el sur son los que después van a tomar posesión sobre esas tierras, ¿no? Y entonces lo que quieren es que el Estado garantice de alguna manera su propiedad. Por eso también la milicia, por eso también te decía, la milicia, digamos, de la campaña no pierde, digamos, tanta potencia, porque son necesarios. Y muchos son reubicados también, los cargos del Ejército del Norte, el Perú son reubicados a la milicia como para no perder, digamos, su importancia en el campo bélico, pero ahora orientado hacia un nuevo enemigo que es justamente conservar la frontera con el indio. Es muy interesante este fenómeno para más adelante también observarlo. Pero una cosa que te quería destacar, así no te interrumpo con esto, es con respecto a la Baring Brother, que también es algo muy interesante, está bien, volvemos a la situación donde tenemos que observar quién se beneficia de las reformas, si fueron exitosas, para quién y para quién no, pero sí hay un dato para destacar. Es un empréstito privado, que no cumple con sus objetivos, se disipan el camino, se pierden intereses, tardamos un siglo en pagarlo, un montón de situaciones particulares, pero por lo menos en ese momento va a ratificar algo. El orden está funcionando, porque si alguien está invirtiendo, no invertiría nunca en un escenario caótico, sería irracional para el inversor, o sea, básicamente. Y ahora no, ahora justamente el inversor llega a Buenos Aires con este empréstito y está marcando un principio del éxito de la política del orden ribadaviana. Eso también es una cuestión interesante para ellos, por supuesto. Sí, sí. Yo creo que el interior, digamos, en esos años no volviera a pisar Buenos Aires, también habla del éxito de esa política de orden. Después yo creo que... Me río así como suspicazmente, porque me acuerdo del interior y cuando decís el máximo peligro, referentemente al litoral. Y el litoral básicamente se fue autofagocitando, porque en una primera instancia Ramírez entró en conflicto con Artigas, Artigas básicamente después de batalla expulsado hacia el Paraguay a tierras guaraníticas sin control político, después del tratado de Enea que charlábamos la vez pasada donde justamente aparece esta Buenos Aires con Santa Fe acordando, dejando fuera a Ramírez y vos fijate que precozmente, pues en 1821 terminándose el conflicto interprovincial entre Santa Fe y Entre Ríos que termina básicamente con la muerte del caudillo Ramírez y digamos esta paz virtual con el litoral gracias a digamos como yo, a mí me gusta siempre pensarlo cuando charlamos en clase con los estudiantes esta cuestión de esta acción de Buenos Aires que termina generando las consecuencias de este tratado de Enea que es básicamente desarticular sus enemigos en el litoral casi indirectamente, casi sin pensarlo. Es como viste cuando estás haciendo algo y te sale algo que no pensabas de casualidad. Viste, porque me cuesta mucho pensar que estuve tan programada a la caída del litoral de esa perspectiva pero después básicamente lo que me queda es una Santa Fe, un López aliado a la política porteña por conveniencia económica. Ahí tenés otro tema que digamos otra virtud a esta parte de la política no riodaviana porque digamos es anterior pero también viene por ese lado que permite esa estabilidad con el litoral que era lo más complejo en este caso. Sí, yo digo para ir un poco dándole un cierre a esto de la reforma hay otros dos grupos para ponerle un poco de orden a ese orden de las reformas las reformas económicas las reformas militares que vos mencionaste y las reformas administrativas con la supresión del cabildo y todo eso pero digamos también ahí está la reforma de la justicia que implicó la división de la justicia en una justicia paga y una justicia gratuita pero que iba a estar llevada adelante por los jueces de paz que también se crean en sus cargos para la campaña ahí hay un fracaso porque viste ahí hay un fracaso porque podemos que en 1825 en 1824 y en 1825 los jueces de paz empiezan a tener un montón empiezan a articular un montón de situaciones de poder porque justamente ya las viejas comisarías o las divisiones digamos de control judicial empiezan a desaparecer digamos con fuerza y empiezan a surgir nuevamente pero bueno hay una intencionalidad y también en cuestiones culturales para que terminen llamándose a Buenos Aires a la Atenas del Plata por ejemplo que tiene que ver con esta lógica de pensar en el en el liberalismo y también ya en el marco del racionalismo correcto en términos más si se quiere filosóficos de pensar digamos esta creación de la Universidad de Buenos Aires correcto el envejecimiento de la ciudad pero no por una situación estética sino por una situación de modernismo también la ley de libertad de prensa es otra cosa que es interesantísima porque permite la periódicos también y periódicos que empiezan incluso a ser partidarios del gobierno y periódicos que son opositores entonces yo creo que empieza a tratar de generarse esta idea de la opinión pública ¿no? como desde determinadas acciones del gobierno vas a tener detractores ¿no? pero al mismo tiempo vas a tener diarios que van a sostener las políticas públicas del gobierno ahí hay un punto interesante para ver este tema ya de la prensa digamos ¿no? la prensa es un tema aparte de la prensa sí tal cual y una de las reformas que va a generar por ahí yo creo que sobre todo dentro de los sectores populares mayor rechazo va a ser la reforma eclesiástica ¿no? que justamente lo que va a generar es que el bajo pueblo empieza a tildar a los rivadavianos de infieles de herejes ¿no? y va a empezar un poco también esa idea de los unitarios son ateos ¿no? los unitarios son herejes porque viva la santa federación claro por eso va a aparecer la oposición justamente santificando y sacralizando la federación pero digo ahí hay un punto de partida de esto de los federales católicos ¿no? esto que es hilo de la santa federación y los unitarios vistos como anticatólicos anticlericales incluso en 1823 se va a dar un motín que se llama el motín de Tagle conocido como el motín de Tagle donde muchas personas de Buenos Aires se van a movilizar y van a supuestamente se van a movilizar bajo el grito este viva viva la religión viva la patria y muera el mal gobierno ¿no? esa idea de viva la religión es todo un síntoma para ese contexto lo que pasa que también es toda una herencia que quedó del pasado colonial que casi es infracturable yo creo que Rivadavia en este siglo XIX estábamos charlando más allá de lo que nosotros podamos ver como una vertiente como decís vos que hacen una situación ideológica en el marco del liberalismo pero también hay una cuestión económica controlar el diezmo haber tierras que tienen digamos estas tierras en desuso que básicamente hay que ponerlas a producir o sea también existe toda una lógica donde hay una cuestión de agnostismo hay una cuestión de no persecución no identificación religiosa pero que también es el económico eso es lo más interesante sí sin duda yo creo que me parece para ir un poco cerrando todo este periodo es que Buenos Aires cuando entra en esta etapa de lo que podríamos decir la feliz experiencia no para todos como ya dijimos pero de feliz experiencia Buenos Aires va por lo menos por un tiempo va a postergar la idea de convertirse en el centro de todo de lo que en algún momento fue el territorio del Virreinato es decir va a decir bueno por ahora estoy bien así ¿por qué modificar esa situación en la que me encuentro creciendo económicamente tengo poder político no tengo conflictos con el interior digamos por lo menos no bélicos en el territorio porteño no las guerras por la independencia están muy lejos entonces Buenos Aires no tiene intervención en eso real y efectiva por lo tanto yo creo que me parece que ahí se empieza a postergar durante un tiempo la idea de convertirse en el centro hegemónico del poder de lo que en algún momento fue el territorio del Virreinato lo que pasa que también es interesante porque en el 24 cuando se produce el final del gobierno de Rodríguez y vos fijate que hay todo un tema porque el propio partido del orden comienza a tener un proceso de fractura o sea que Gregorio Laceras después sea electo como gobernador no es un dato secundario porque el que tenía los números puestos era Rivadavia pero claramente había surgido toda una oposición que bueno Manuel Dorrego va a encarar una parte muy importante va a aglutinar una parte muy importante de esta oposición que no le va a permitir combinar los planes a Rivadavia y continuar en el marco de lo que sería ahora sí un mandato en el ejecutivo provincial oficial y esto también marca Europa bueno pero esto marca esto es lo que yo digo marca también que el plan era exitoso pero para un solo grupo que había un grupo disidente muy importante y que pese a no tener el peso de las provincias en términos de la redistribución económica surgían conflictos internos pese a que sería la Atenas del Plata en ese momento a todo esto también cabe destacar que para el 24 el panorama provincial es totalmente divergente a lo que es Buenos Aires excepto algunas provincias en el caso de Córdoba me surge más cercana con Bustos que ha logrado una estabilidad más duradera o sea después tenemos toda una situación donde económicamente el interior empieza a darse cuenta que Buenos Aires termina siendo esta hermana mala pero necesaria o sea empieza a darse cuenta que es momento de empezar a ver si hay manera de acercarse que bueno el Congreso del 24 va a ser un caso importante pero me parece que si tuviéramos que hacer una como final o como corolario conclusivo de esto volvemos a que las reformas río-davianas marcaron por lo menos el tránsito de nuestro país y después yo digo hay un orden que también va a continuar o sea porque pese a que después tengamos otro gobierno provincial totalmente diferente después del 29 y más adelante van a mantener la estructura que han generado las reformas río-davianas van a mantener o sea hay cuestiones como que ya van a ser un antes y un después el caso de la ley electoral para mí es trascendente en este caso porque después se va a mantener digamos sí con sus salvedades pero se va a mantener sí incluso yo creo que la creación de la junta de representantes o la sala de representantes también dotando al gobierno de un poder legislativo como se pensó en algún momento también va a ser un cambio que después va a ser difícil de revertir porque digo ¿cómo haces para volver para atrás con todo eso? no, es muy complejo y ahí viene el tema por eso digo que también el liberalismo en acción comienza a funcionar digamos siempre digo a sui generis o sea siempre a su manera porque tampoco vamos a decir que hay un manual del liberalismo internacional aplicable a todos los países del mundo comienza a darse no en el término ideal pero sí por lo menos comienza y yo creo que hay muchos cambios que después se sostienen entonces lógicamente va a haber un proceso de efectividad en estas reformas nos guste o no nos guste estemos de acuerdo estemos de desacuerdo discutamos debatamos pero hay un proceso por lo menos que tiene una utilidad y que va a continuar sí incluso yo creo que el retorno de Rivadavia al poder va a ser un síntoma de eso de cómo se busca una cierta continuidad de parte de ese grupo aunque después se rompe muy breve pero digo eso marca cierta cierta búsqueda de continuidad bueno así que bueno el próximo el 24 en adelante será otro tema totalmente diferente así es hasta luego nos veremos gracias 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 ¡Gracias!